Venga chicos, vamos a hacer mis tiradas de la cuenta secundaria primero, y posteriormente grabamos la de la principal, ¿vale? Recuerden que mi cuenta principal, digo, mi cuenta secundaria es la de Tundi, ¿vale? Es la de Europa y mi cuenta principal es de Uxblack, ¿vale? Muchísima suerte a mí, chicos. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vamos a empezar por las tiradas para darnos un poquito de alivio, ¿vale? Venga. Venga, vamos a ver qué sale. Venga. Ok. Dos aquí. Una acá. Venga. Ah, una candas. Me parece bien para mi hallato. Vamos a ver. Uf, venga. 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 Cuidado mal. Vale. Oye, no me hagas esto, guenche en culo. No me vayas a mandar hasta el último pito, hijo de puta. Ya ni sé cuántas llevo acá, cabrón. No, Dolly, no. Black se escucha el señor de la noche. ¿Cómo es el señor de la noche? Una rosaria. Venga, gracias. Rosaria de mi amor, de mi vida, de mi corazón. Vamos. Rapidito, loco, venga. No seas así, pinche coludo, Tignari. Hijo de puta, bro. Bueno, era un resultado que me esperaba, ¿ya? Ah, y encima viene con la alumna. Hijo de puta, bro. Dice, ¿cómo consigues tantos deseos del permijota a jota? No efe el furro. Ah, porque voy cambiando y voy subiendo de nivel mis personajes. ¿Quién tiene hambre? Bueno, ¿quién tiene hambre? No seas culo, hoy, ¿vale? Vale. El furro es bueno, carita, conmigo. No me gusta el furro, ya tengo al hasen. Dice, no. Dice, es bueno, pero ya tengo al hasen, así que no, no me interesa. Vale, de acá no me ha salido el dorado, cabrón. Dice, el niño burro, rayos. No seas jodete. Vamos. El chiste es nunca esperar nada, así no te decepciona nada. El señor de la noche. El señor de la noche. Vamos. El puto, lo invocaste. Lo invocaste, puto fadero. Venga. Yo tengo a Shouken, así que Kekin no me interesa carita con Kekin. Vale, ya todos los de aquí. Ah, una Kirara, mira. Interesante. Venga, ya. Salme 20 tiros más, cabrón. No sé, hijo de puta, vos. No quiero gastarme todo mi deseo. ¿Por dónde viene la zombie? Ya, vamos. Ya, aquí. Aquí, cabrón, ya no. Déjame algo para Mawica, no seas culo. Ya, 30 tiros. Ya, yo creo que ya sale aquí, ¿vale? Ahí está, ya. La primera Silonen de la noche. De mi cuenta, ¿vale? Me la pone dura y se hace la dura, la hija de puta, vos. Ah, me he tomado por culo, vos. Me comió todas mis protos, la hija de puta, vos. Ni de coña voy a tirar ahí, si no tengo. Ya, tú estás enfermo, Cristóbal. Bueno, chicos, ya estamos en la cuenta secundaria. Vamos a ir a la zona no a otra. Con razón, Black se duerme en horas de trabajo, XD. Pero no exploro tanto como creen, ¿eh? Ojalá le chupaste la suerte de él. Bien. Esperamos que nos salga. Ah, bueno, no les mostré que era otra cuenta, ¿vale? Porque luego no van a decir que estoy haciendo fake. Es otra cuenta. Esta es mi cuenta principal de América, ¿vale? Vamos a hacer y esperemos tengamos suerte, ¿vale? 133 deseos. Tenemos 2, ¿vale? Empezamos. 12. No, nos vamos a ir hasta el último. Ya lo vivo. Vale, esto no me sirve, ya lo tengo. 22. No me sirve. Ya los tengo. No me sirve. ¿Cómo tirar deseos, güey? Nivel ya tengo todo, güey. Sí, güey. Ya me estás pasando factura, güey. Hijo de puta, güey. ¿Cuál es la cuenta principal? Me confundiste, jajaja. Suerte. Esta es la principal. Vale, aquí viene. Aquí viene ya, ¿no? En teoría, sí, ya viene aquí. Hijo de puta, se me fue al ochenta y tanto, güey. Bueno, chicos, suerte. Para que quede para Mabuica. Uf. Sinfonía. Es que Olloverse sabía que todo el mundo la quería. Por eso se puso perro. Mabuica. ¡Mabuica se viene! ¡Mabuica se viene! ¡Mabuica se viene! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! A chuparla, putos. ¡Ja, ja, ja! Los que me desearon el malo a chuparla, putos. ¡Venga! ¡Vamu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamu! ¡Venga, chicos! ¡Vamu! ¡Venga, venga! Espérame, falta dos aquí, dos aquí, dos aquí. ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡No más! ¡Nada! ¡Ya está! ¡Venga, no más! Bueno, chicos, despedimos el video. Vamos a sacar a pasear a Mabuica. Digo, Mabuica... Vamos a sacar a pasear a Silonel. No, tú estás choto, tú no. ¡Venga! ¡No! Estás loco, ¿no? Dice... Ponle huevos. ¡Animor! Dice... No me estarán queriendo quitar la suerte HDPS. ¡Fadiver! ¡Ah! No tengo del jefe, güey. Tengo que farmearlo. ¡Uno más y ya! Tengo que farmear al jefe. Su arma... ¿Dónde está? ¡Ya está, chicos! ¡Pues nada! Voy a farmearlo, obviamente. Voy a subirla. Ah, me falta su set, que ahorita se lo ponemos. Y pues ahí está, chicos. Si lo han en las dos cuentas, ya esperamos. ¡Otra tirada del arma! Que no, hijo de puta, suscríbete. Que ya sé que te vas a suscribir a Anta Joel. ¡Tú pala! Vale, te voy a castigar por puto, güey. ¿Para qué te suscribes a Anta Joel y no de aquí? Así que nada, chicos. Nos estaremos viendo en la próxima. Venga, muchísimas gracias por acompañarme en mis tiradas y... ¡Ey! Ganamos en la principal. Ganamos en la principal. Ganamos en la principal. Nos vemos en la próxima. Un fuerte beso. Un abrazo, venga. Bye, bye. Pinche celosa orgida.